21 lecciones que aprendí en 2021 Darte cuenta que no tienes idea de qué hacer con tu vida también es progresar. De hecho, estar lleno de preguntas es el mejor lugar por donde empezar. Descansar nunca será perder el tiempo. No hay nada que te haga aprovechar al máximo ciertas horas de tu día como usar las otras para recuperar tu energía. Aprender cosas aunque no te sirvan de nada no es un desperdicio de tiempo si te trae felicidad. No todo tiene que tener un propósito productivo o ser remunerable. Nunca llegaremos al punto de lograr todas nuestras metas. ¿Por qué siempre habrá nuevas? Y qué bueno, porque qué aburrido tener todas las respuestas. No tienes que contarle todo a todos. Hay cosas que solo son para ti. Hacer de tu espacio un santuario hace una gran diferencia. No te juzgues por lo que tuviste que hacer para salir de un mal momento. Hiciste lo que tuviste que hacer para sobrevivir y eso está bien. Pusieron una pista de hielo gratuita en la Alameda Central y además ahí también se puede patinar en ruedas. Entonces hoy vamos a patinar en hielo y en ruedas. Va a ser un día de puro patinaje. El trabajo duro que te drena de energía y de tiempo nunca va a ser la mejor manera de alcanzar tus sueños. Disfrutar el proceso sí. Que tus sueños tarden más en llegar de lo que pensabas no quiere decir que no van a suceder. Siempre pensé que la respuesta era más. Y resulta que en la mayoría de los casos la respuesta era menos. Menos cosas, menos proyectos, menos cosas en que dividir mi atención. El dinero sí compra felicidad. Solo la gente a la que nunca le he hecho falta dice que no. Pero si has llegado a un punto en el que puedes cubrir más de tus necesidades básicas, tú decides en qué magnitudes te determina cómo te sientes contigo mismo. El dinero sí compra la felicidad cuando se usa para aliviar una carencia. Pero no cuando se usa para llenar un vacío emocional. Di lo que piensas y sientes, sin que te importen las consecuencias. No tienes que ser bueno en todo lo que haces. Hay cosas que solo están para disfrutarlas. In all the good times I find myself longing for a change And in the bad times I feel myself El perfeccionismo sí es el peor enemigo de la creatividad. Es mejor hacer las cosas que no hacerlas por miedo a que no salgan perfectas o como las imaginábamos. Estar obsesionado con ser productivo te vuelve menos productivo a la larga. Porque si siempre estás dando tu 100%, algún día estarás tan agotado que no podrás dar ni tu 10%. Mucha gente tratará de aprovecharse de tus inseguridades y venderte productos, cursos o ideas que no sirven de nada. Ten cuidado con el contenido que consumes. No te tomes nada personal. Porque el 90% de los casos no lo es. La vida es más fácil cuando todo te vale m***a. Pero no tengas miedo de que se note tu obsesión con las pocas cosas que decidas que sí te van a importar. Ningún sueño es demasiado grande. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Que algo sea muy fácil para alguien no quiere decir que deba ser fácil para ti. No todos tenemos las mismas habilidades, los mismos recursos o los mismos privilegios. Gracias por ver este video y prepárense para mucho nuevo contenido este 2022. ¡Suscríbete al canal!